Cuando no salga la luna, cuando no cante los radios, yo te daré mi canto, mi canto será un cielo estrellado. Yo te daré mi canto, mi canto será un cielo estrellado. Digo cuando no te vayas de aquí, al pueblo de la alegría, yo quiero dar castigo para compartir toda mi alegría. Yo quiero dar castigo para compartir toda mi alegría. Cuando no salga la luna, cuando no cante los radios, yo te daré mi canto, mi canto será un cielo estrellado. Yo te daré mi canto, mi canto será un cielo estrellado. Cuando no salga la luna, cuando no cante los radios, yo te daré mi canto, mi canto será un cielo estrellado. Cuando no salga la luna, cuando no cante los radios, yo te daré mi canto, mi canto será un cielo estrellado. Cuando no salga la luna, cuando no cante los radios, yo te daré mi canto, mi canto será un cielo estrellado. Cuando no salga la luna, cuando no cante los radios, yo te daré mi canto, mi canto será un cielo estrellado. Cuando no salga la luna, cuando no cante los radios, yo te daré mi canto será un cielo estrellado. Cuando no salga la luna, cuando no cante los radios, yo te daré mi canto, mi canto será un cielo estrellado. Cuando no salga la luna, cuando no cante los radios, yo te daré mi canto, mi canto será un cielo estrellado.